De nuevo problemas sindicales por falta de pago en la comuna de Ricardone, departamento San Lorenzo. Vamos a conversar con el secretario general de ADETRAM, Carlos Lito Ramírez. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué está pasando, Carlos? Bueno, la misma historia siempre acá en Ricardone. Otra vez volví a incumplir lo que se había arreglado el mes pasado, de cobrar en tiempo y en forma a los compañeros. Ha entregado un mísero dinero que no es ni el 10% ni el 1% de lo que tiene que cobrar cada compañero, dejándolo a la deriva. Total, ella come todos los días. Total, el hijo sigue cobrando. Sigue cobrando su empresa que tiene familiar. Y acá los compañeros de vuelta están tirados, no sabiendo cuándo van a terminar de cobrar, ni saben cuándo va a conseguir otra plata, ¿no? Porque ahora se volvió a encerrar lo que es la comuna, como siempre. Esta mañana quisimos tener una reunión con ella. Las palabras de ella, estoy en reunión, ¿cuándo terminen los atiendos? Me parece que al revés. Acá nos tiene que llamar a nosotros, no nosotros ir hacia ella. Nosotros cumplimos. El ministerio dijo, traten de tener un diálogo, fuimos para buscar el diálogo. Se cagó en el diálogo, así que ahora nos vamos a cagar nosotros en ella. ¿Y cómo se interpreta eso en acciones sindicales? En acciones sindicales que nosotros sabemos cómo empezamos cada medida, cómo se termina, no. Así que el pueblo tiene que saber que acá no hay problema de los compañeros ni del sindicato. Acá hay problema de la presidenta comunal. Se está robando todo, no sabe cómo hacer para robarse lo que queda. Y bueno, de esa manera está llevando a los compañeros adelante. Bueno, su declaración es muy fuerte. Pero ahora esto viene sucediendo prácticamente mes a mes, lo de atraso en el pago de los sueldos. Y esto hace prácticamente nueve meses. Pero lo distinto fue que el mes pasado de la provincia mandaron tres partidas y en una de las partidas que mandaron quedó 750 mil pesos en la cuenta del banco. Resulta que ahora no está en eso, ni tampoco está lo que pagan de alquiler lo que es acá el basural. Entonces me parece que por ahí se está yendo la plata y muy rápido desaparece. Y no hay una explicación. Ajá. ¿Y cómo han resuelto los atrasos anteriores? Se fueron pagando y ahora... Y siempre con medida de fuerza. Lo que pasa es que ahora es más jodido. Esta señora ha perdido la elección y parece que le echan la culpa a los pobreros. Y me parece que no. No, la política la hacen ellos por afuera de lo que es la comuna. Acá los compañeros no tienen nada que ver si han perdido las elecciones. Me parece que todo lo que tienen que hacer es pagar tiempo y forma. El compañero se lo merece. Hace nueve meses que viene sufriendo eso. ¿Y cuántos... ¿Cómo es la tratativa ahora? ¿Ustedes están tratando de entablar un diálogo que todavía no lograron? Y si nos llaman, sí. Nosotros ya fuimos esta mañana. Y fuimos tratados de... Que esperen, cuando pueda los atiendo porque te irá atendiendo otros tipos de personas. ¿Y no hay ninguna fecha prometida de pago? No, no. No, solamente fue un adelanto de la plata que recibió, que sabemos que recibió del alquiler del basural. Pero falta la plata que mandaron de la provincia que había quedado. Quedaron 750 mil pesos. Bueno. Digo yo, ¿dónde está esa plata? Porque con esa plata, más lo del basural y un poco que ha recaudado todo el tiempo, el compañero tendría que cobrar tranquilamente. No sé por qué hoy no tiene plata, nunca tiene plata. ¿En protestas anteriores han cortado rutas, quemado gomas, eso volverá a repetirse? Sí, quedate bien tranquilos que vamos a cortar la ruta, que vamos a cortar el medio del pueblo y vamos a cortar donde sea para que esta compañera se deje de joder y que se deje de robar los pocos que quedan en Ricardones. Que se deje de robar, le está robando a los compañeros y que entreguen los recibos porque está diciendo que el sindicato dice que no le entreguen los recibos, el compañero tiene tres recibos retenidos. En ningún momento nosotros dimos la orden y vamos a dar la orden que se retengan los recibos porque somos los más interesados que el compañero cobre cuando tiene que cobrar y encima saber lo que está pagando. No es una vergüenza. Perdón, perdón, quiero aclarar eso. ¿Ustedes están cobrando como un vale interno y no le entregan el recibo de sueldo? ¿Debe dos sueldos y un aguinaldo? No, esos son los recibos que debe. No sé por qué no lo entrega y quiso hacer entender que el sindicato le dijo que no. Seríamos estúpidos, seríamos ignorantes porque somos los que queremos que regularice la situación de acá Ricardones en el pueblo. Y vamos a venir a decirle no, no entreguen los recibos si queremos saber lo que pagan. Bueno, gracias. No, gracias. Sigue entonces la medida de esfuerzo de los trabajadores de la comuna de Ricardones ante un nuevo atraso en el pago completo de los haberes. Y ahora nos enteramos también de que tampoco estarían recibiendo los papeles, los recibos sobre el sueldo pagado.